Desde el Centro Cultural Universitario presentamos Resiliencia, la exposición de Cristian Álvarez. Esta es una sala muy importante, no es fácil acceder y entonces esta fue una oportunidad muy importante para mí que me hayan permitido. Estoy muy agradecida a la profesora Tocalino, un honor para mí estar en esta sala. Bien bien a visitar tu muestra, ¿con qué se encuentra Cristian? Con una muestra puramente de paisajes, que es lo que a mí me gusta hacer. Son todos paisajes, algunos de la zona, otros paisajes inventados, otros recreados, pero es una exposición de paisajismo en óleo, en acrílico, con espátula, con pincel, muchas horas de trabajo. ¿Por qué Resiliencia? Resiliencia, una palabra fuerte, me costó ponerla. En realidad que fue gracias a mi amigo y compañero Juan Medina. Él me dijo, tiene que ser Resiliencia. Y dije, sí. Es una situación que pasamos todos. Todos tenemos en la vida un momento en el que tenemos problemas y después Resiliencia es la capacidad de salir adelante después de un problema. Y eso es una constante en la vida de todos. Y a mí me toca también en un momento personal así, y digo, bueno, con el color, con la pintura, con el esfuerzo, se puede salir adelante, se puede seguir, se puede intentar, así que fue una forma de mostrar que hay algo más después. ¿Cómo fue preparar esta muestra? ¿Con mucha tranquilidad o trabajando contrarreloj? No, me tomé el tiempo, desde octubre que vengo pintando, y los últimos días fueron así, porque le encontraba detalles a todos los cuadros, pero me tomé el tiempo y los fui creando y los armé, y terminé de pintar hace dos días. Entonces, pero siempre tenía algo que retocar, y armar los marcos también, que es todo un tema. Así que, bien, trabajé tranquila. Finalmente dedicada, ¿a quién va esta muestra? A mi mamá. Mi mamá, que está conmigo siempre, no está físicamente, pero está acá. Ella era mi mayor pants, la que más me empujaba, así que sin duda a mi mamá. A disfrutar del éxito. Gracias.